Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos pues al canal. Bueno, mi gente, pues aquí una vez más traéndoles contenido de High Love para que ustedes puedan disfrutarlo pues aquí en el canal de Robesnogames. Ok, mi gente, pues iniciamos con este gameplay de High Love 1, ok, de la vieja escuela mis bambujines. Espero que les guste pues este contenido, ok. Ok, sin más que decir pues vamos a iniciar con este contenido mi gente y así es que no se olviden de dejarme su manita hacia arriba y su suscripción al canal para que de esa manera pues yo siga traiéndoles contenido al canal mi gente, ok. Entonces vamos a jugar el juego oficial de High Love de la tienda de Steam, ok. Por ello vamos al apartado de Finserver, vamos a cargar acá los servidores, ok. Cargamos los servidores, este es el juego oficial de Steam, no es un juego pirata que digamos, es un juego oficial de Steam, el juego de High Love. Bueno gente, a ver, a ver, veamos, quiero encontrar uno que sea en Crossfire, Crossfire, no, a ver, déjame ver. Pero, mayoría de las personas juegan en Crossfire, mayor parte de las personas están jugando en Crossfire, pues yo voy a jugar en otro mapa. A ver, voy a jugar el mapa de aquí están jugando 11 personas de 32 y en Bot Box, ok. Ok, ahí voy a tener una latencia de 196 de latencia, una latencia muy elevada, gente. Ok, voy a bajar la latencia que sea menos de 150 de latencia, ya menos de 150 de latencia. Una latencia muy elevada, creo que me va a ir un poquito lento. A ver, veamos, voy a conectar, voy a conectarme ahí. No se olviden de comentar, gente, qué les pareció o qué les parece el contenido de High Love en pleno 2024. El juego, qué les parece, aún lo siguen jugando o todavía no. Muchos de ustedes, pues, lo han conocido, este juego, ¿no? Ya la gran mayoría, de acuerdo, pues, por su fama, ¿no? Por la fama que tuvo durante las épocas del año 1995 hasta, pues, el 2011, 2015 y aún sigue hasta estos años, ¿no? Sigue el famoso este juego. Están muy activos. Están jugando puro láser. No, 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 me han quiqueado porque tengo un pin elevado. A ver, voy a ir a otro, voy a ir acá. No, demasiado elevado, gente, el pin. Voy a buscar otro que tenga una latencia. Esta es la latencia, ¿ya? Esta latencia que ven acá en pantalla, la latencia esta, esta la tiene que tener, pues, bajo, ¿no? O sea, bajo. Tiene que ser menor cantidad. Si es de mayor número, pues, la latencia les va a ir muy lento, ¿no? El tiempo de respuesta en la internet es demasiado alto. Entonces, si ustedes tienen una baja latencia, menor cantidad de números, es mucho mejor. El tiempo de respuesta es mucho mejor. Ok, entonces voy a seleccionar uno que esté en... A ver, déjenme ver. Un crossfire. A ver, veamos aquí. ¿Cuánto de latencia tengo? Tengo una latencia de 12. Este debe estar en un servidor, pero bueno. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está la shotgun? No, no está acá la shotgun. No, sí, esta. Esta es la escopeta. A ver... La flechita, gente. Lo que necesita es la flechita. No, no está acá. No, no está acá. No, no está acá. No, no está acá. Si desean adquirir su cuenta Disney, desean adquirir su cuenta de Star Plus o desean adquirir otro servicio, pues nosotros brindamos gente. Servicios, servicios, aprecio bastante módicos para que ustedes puedan disfrutarlo, ¿no? Las series o películas, ¿no? Las series o películas, ¿ok? Las series o películas, ¿no? Las series o películas, ¿no? Las series o películas, ¿no? Pueden ustedes pueden verlo. Y ahí también les voy a dejar mi número de Whatsapp en la parte superior para que ustedes puedan contactarse con yo. Es para todos los países de América Latina. Ya es para todos los países de América Latina. Ya no solamente es para Perú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.